Hola amigos, este es un nuevo video de Conduces de Empresa. El día de hoy aprenderemos Las 4 P de la Mercadotecnia Producto, Plaza, Precio y Promoción La mezcla de Marketing, conocida también como las 4 P de la Mercadotecnia representan los 4 pilares básicos de cualquier estrategia de Marketing Compuesta por Producto, Plaza, Precio y Promoción Esta mezcla de Mercadotecnia es importante ya que forma parte de un nivel táctico de la organización en el cual las estrategias se transforman en programas concretos para que un producto ingrese a un mercado y logre satisfacer las necesidades y deseos de un consumidor Además, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de distribución que lo coloque en el lugar correcto y en el momento más oportuno Es por eso que el día de hoy aprenderemos 1. Producto 2. Precio 3. Plaza Y 4. Promoción 1. Producto El producto es la primera P de la mezcla de Mercadotecnia Puede ser tangible e intangible y se constituye para satisfacer las necesidades de un determinado grupo de personas La P de producto sirve para que tu equipo defina cuáles son los atributos y características de lo que se va a ofrecer al mercado Para ello, se recomienda responder las siguientes preguntas ¿Cuáles son las necesidades que tu producto debe satisfacer? ¿Cómo, cuándo y dónde se usará el producto? ¿Cómo es el producto físicamente? ¿Qué nombre tiene el producto? ¿Es fácilmente recordable? ¿Es llamativo? ¿Cómo se diferencia de otros productos ya existentes en el mercado? También es importante comprender el ciclo de vida del producto que incluye la fase de introducción de crecimiento de madurez y la de declive Es importante reinventar los productos para estimular más la demanda una vez que alcanza la fase de declive 2. Precio El precio es la segunda P de la mezcla de Mercadotecnia Este pilar indica el valor que será cobrado al consumidor por la solución que tú ofreces Tu equipo debe establecer el precio ideal Para ello, debes comprender que el precio del producto impactará directamente en la empresa Para establecer un precio adecuado, se recomienda responder las siguientes preguntas ¿Cuál es el valor real de tu producto y cuánto será tu margen de ganancia? ¿Cuál es el rango de precios de tu competencia? ¿Cuál es el comportamiento del cliente en relación al precio? ¿Existe la necesidad de crear precios específicos para segmentos del público? Los precios siempre ayudan a dar forma a la percepción de tu producto en los consumidores Un precio bajo generalmente significa un bien inferior a los ojos del consumidor ya que compara su bien con un competidor Un precio demasiado alto hará que los costos superen los beneficios a los ojos del consumidor Por lo tanto, valorará más su dinero sobre tu producto Si hasta aquí te está gustando esta información, suscríbete y únete a nuestro canal Conduces de Empresa Aquí recibirás información sobre emprendimiento y gestión de negocio 3. Plaza La plaza es la tercera P de la mezcla del mercado técnico Este pilar describe la forma de colocación y canal de distribución más accesible y eficiente para tus productos dentro de tu mercado objetivo Aquí, tu equipo debe definir los canales adecuados para que tus productos lleguen a tus clientes Se recomienda responder las siguientes preguntas ¿Dónde suelen buscar tus productos y o servicios tus clientes? ¿Cómo prefieren tus clientes informarse del producto por medios digitales o físicos? ¿Cómo prefieren acceder los clientes al producto en una tienda o delivery? ¿Cuánto tiempo es capaz de esperar el cliente por tu producto? ¿Cómo difiere tu estrategia de distribución con respecto de la competencia? Estas respuestas junto al estudio de otros pilares ayudarán a definir dónde y cómo tu organización puede ser accesible a tus consumidores 4. Promoción La promoción es la cuarta P de la mezcla del mercado técnico Es usual relacionar la palabra promoción con oferta Sin embargo, el mercado técnico tiene un significado mucho mayor La promoción es la pilar donde se promueve tu marca, tus productos y tus soluciones La P de promoción sirve para que tu equipo defina las estrategias de comunicación más efectivas para que tus productos lleguen a tus clientes Para ello, se recomienda responder las siguientes preguntas ¿Cuándo y dónde puedes transmitir tus mensajes acerca de tus productos? ¿Cuáles son los mejores canales de comunicación para presentar tus soluciones a los clientes potenciales? ¿Tu mercado es estacional? ¿Cuál es la fecha más adecuada para comunicar tu producto? ¿Cómo realiza la promoción de sus productos y servicios tu competencia? Estas son solo algunas preguntas que te ayudarán a direccionar el esfuerzo de manera más efectiva Para lograr que conozcan lo que tienes para ofrecer y pasen a considerarlo como una decisión de compra La promoción es un componente muy importante del marketing Ya que puede impulsar el reconocimiento de la marca y de las ventas Muy interesante lo que aprendimos hoy ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal y mira este y más contenido Somos Condúce a tu Empresa Facilitamos información, facilitamos tu exit